Estamos en el tanque de escenador de la quebrada de Guarrús, hoy 2 de marzo, mostrándole la cantidad de larvas de zancudos que van saliendo de este tanque de escenador. Vamos a ver si ustedes pueden observarlas aquí. Aquí hay cantidad de larvas, son millones y millones que van a salir a causar daño, a producir dengue, dengue hemorrágico. Y el cuento, pues, que los zancudos se reproducen en aguas limpias, eso no es tan cierto. Ustedes lo pueden ver aquí, mire, a medida que la cámara va mostrando, van saliendo los zancudos del agua, van naciendo, ya van saliendo a la superficie, ya del agua se convierten en, del alba se convierten en zancudos. Miren que aquí van saliendo cantidad de zancudos, la Secretaría de Salud del Departamento del Valle dijo que no, que era el agua limpia la que producía estos zancudos. Y aquí estamos en el, la quebrada de Guarrús, con esta producción de larvas que se convierten en zancudos, hoy 2 de marzo de 2024. Tomás, con buena teoría, que es el agua limpia, que se reproducen en los zancudos, también estas aguas estancadas, de las quebradas, como esta que es la quebrada de Guarrús. Increíble esto, increíble la larvas y el zancudos.